El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Este día se prevé potencial para lluvias y chubascos que podrían estar acompañados de descargas eléctricas y rachas de vientos superiores a 50 km por hora, así como posibles torbellinos y tolvaneras en Coahuila y Nuevo León. Además de rachas de vientos superiores a 50 km por hora en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. También se prevé viento del sur con rachas superiores a 50 km por hora en Veracruz y Tamaulipas. Finalmente, una vaguada en el sureste de México originará potencial para chubascos en Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!